Oficial, yo no puedo entrar a detallar qué características tiene el lugar en el cual nos encontramos, si primero no está claro y preciso que es una granja. ¿Qué tenemos por granja, señores y señoritas? ¿Qué es una granja? Viene a ser un lugar donde se lleva a cabo la crianza de variedad de animales. ¿Estamos? Ello es una granja. A veces pensamos que granja únicamente son para aves de corral. Mentira. Son para variedad de animales, de diversas especies. ¿Por qué se le llama granja? Este lugar que es hermosísimo, miren el paisaje, por donde hemos venido y ahora lo estamos recorriendo mejor aún, tiene una variedad de animales que acá se crían. Tienes animales bovinos, caprinos, equinos, caballos. Tenemos también venados. Ahí está el venado. Qué bonito. Pocos conocían, sabían que era un venado. Lo habrán visto en fotos, videos, o te han contado. Ahora lo tienes delante tuyo. En el Perú al venado se le llama taruca. Taruca es quechua. Es el famoso venado gris que lo están viendo al frente de ustedes. Otro más. En la granja, por como habrán visto ustedes, ya están las casas, están habitadas. Son comunidades, pueblos, habitantes de la zona, que se dedican a diversas actividades. Llevan a cabo una variedad de producciones. Por ejemplo, trabajo artesanal. Van a ver ustedes que hacen esculturas pétreas como hemos visto en Huambo Cancha hace poco. También hacen telares, tejidos hermosísimos que lo venden a los turistas que visitan el lugar como nosotros. Es realmente, es extraordinario su trabajo. Hacienda, prácticamente Cajamarca, Cajamarca es una hacienda. ¿Saben lo que es una hacienda? ¿Saben a qué se llama hacienda? Hacienda es un lugar, un recinto, en la cual se desarrolla principalmente el trabajo agrícola. El trabajo agrícola. Cuando aparece la agricultura en nuestro país, hagamos un recuento histórico. ¿Cuánto de antigüedad tiene la agricultura en el Perú? ¿En América? ¿En el mundo? ¿Cuánto? Vamos. Los primeros cultivos a nivel mundial, si hacemos un poco de historia universal, lo encontramos en el cercano oriente, en el medio oriente, la actual Mesopotamia. Según los registros históricos arqueológicos, es en este lugar. Llamado, llamado luna creciente, así le llaman a este lugar, se inicia la agricultura en el mundo. La actual Mesopotamia. En el Perú, el primer cultivador de tierras fue el hombre del río Santa o guitarrero. Estamos hablando de 7.800 a 8.000 años antes de Cristo. La pregunta es, ¿el Perú siempre fue un país agricultor? Claro, señores y señoritas. Hemos sido, seguiremos siendo, por los siglos de los siglos, amén, un país agricultor. Lamentablemente, la agricultura se viene a pique en la colonia o el virreinato. ¿Qué hicieron los españoles conquistadores? Dejaron de lado, abandonaron el cultivo de tierras para pasar a una nueva actividad económica llamada minería, en la cual se encargaba de explotar metales preciosos, oro y plata. Pero, ¿tú crees que era a favor de los indígenas que trabajaban en las minas? No, era a favor de ellos. ¿Cómo crees tú que se hicieron ricos y fueron potencias mundiales? Ahora bien, lamentablemente la agricultura en el Perú está olvidada. Es la última rueda del coche. ¿Y cómo es la vida? El 80% de consumo humano, de la alimentación de nosotros, se debe a la agricultura, se debe a esta gente, que hay que estar en el recontroladecido. Otro más.